Los filiamos a Wiza-Meu. Estamos acá en el IAC denunciando y exigiendo, dos motivos tenemos. Uno, denunciando la complicidad del IAC para configurar un escenario represivo y de judicialización contra nuestra Lambien, Gloria Coligüeque Catrimán, y contra Gregorio Cayuleo, que son los dos Lambien que en estos momentos están en juicio, están en tribunales, pero a través de ellos hay una simbología histórica de despojo permanente de nuestro territorio en complicidad de los terratenientes de la sociedad rural y el IAC. El IAC ha sido el elemento fundamental, la herramienta que han tenido los terratenientes para despojarnos de nuestras tierras, de nuestros territorios. Entonces queremos denunciar al IAC, pero además venimos también a exigir que venga hasta Esquel, que se constituya acá Pérez Catán, para tener una reunión con nosotros y queremos que quede plasmado en un documento nuestra oposición categórica a las maniobras fraudulentas que está llevando adelante el IAC y sobre todo con el armado de la Comisión Indígena, que ha puesto de manera dedocrática ahí un indígena yanacona, un mapuche yanacona, porque queremos que nos escuchen, nos escuchen y tengamos participación directa, que es el convenio 169 de la OIT, dice que tenemos derecho a la consulta previa informada y consentida, o sea, tenemos que dar consentimiento de las políticas que nos afectan. Y la provincia de Chubut viola permanentemente todos nuestros derechos y por eso estamos acá, sobre todo porque el IAC encarna el símbolo de la colonización y el despojo. ¿Eso tiene que ver con la situación que se está viviendo con Zamamé, Serra? Entre otros, pero siempre los terratenientes han estado pergeneando la manera de despojarnos. Por supuesto que Zamamé es el símbolo de toda la impunidad, porque es la estirpe beneficiaria de todo el empobrecimiento del pueblo mapuche, de los desalojos violentos, y después se vuelven administradores de justicia, ocupan cargo, se meten en política, legislan en función de sus privilegios, por eso también las denuncia. Acá hay más la ambición. Bueno, sí, en su caso, ¿de qué comunidad representa? Somos varias comunidades y nosotros venimos de la comunidad de Nahuelpan, justamente a lo que decía la Alambién ahí, a apoyar a, en este caso, a la Alambién Gloria Colihueque y a Gregorio, que ellos están siendo enjuiciados en este momento y justamente el IAC ha sido el cómplice de que Zamamé y Serra se quedaran con la... o por lo menos ellos se metieran al territorio mapuche, tehuelche, que ocupan actualmente la Alambién Gloria y su ñaña Isabel Catrimán. Así que, bueno, nosotros estamos apoyándolo a ellos y, entre otras cosas, denunciando al IAC nuevamente con esto, visibilizando, ya que ha sido desde años que viene pasando todo esto, ¿no? En la comunidad de Nahuelpan, incluso, también tenemos muchos casos de estas personas que han negociado con el IAC, entre otras está Carlos Aguado, uno de los últimos que está ocupando el territorio de la comunidad y también está María Elena Pachi, otra de las que ocupa también el territorio de la comunidad de Nahuelpan, está Omar Yahweh, también utilizando más de la... o sea, ellos tienen más de la mitad de la comunidad de Nahuelpan, ¿no? Y ahora nosotros somos los usurpadores en esto, ¿no? O sea, cuando ellos desde décadas usurpan el campo de la comunidad. Así que queremos visibilizar todo esto y para eso hicimos todo esto, ¿no? Tenemos entendido que también hay otro grupo que está instalado en Bosques, en la sede de Bosques. Sí, también ellos con la misma metodología, también, así que ellos están en Bosque.